Acompáñenme hoy a hacer la entrega del pedido de los vasitos Nos preparamos tempranito, nos arreglamos, nos maquillamos Nos peinamos, tenía el dube aquí, me lo quité Como pueden ver, nos colocamos los accesorios Y a este punto ya me había maquillado, me había echado cerrante y perfume Nos ponemos las pantallitas, nos ponemos el reloj Porque si tú eres como yo, yo me siento desnuda Así míralo, esta pulsera bien chula Aquí nos estábamos poniendo los tenis Me iba a ir con una changletita Pero dije después que no, porque yo pensé que iba a caminar mucho Y no lo caminé mucho, pero como quiera me sentía cómoda Y para manejar me siento cómoda con los tenis Así que nos fuimos con estos tenisitos Estamos verificando que todo esté en orden Que no se haya mezclado ninguna orden de otra persona Porque tenía varias órdenes Estamos verificando que todo esté bien Que estén los sorbetos, que estén las cartitas y todo Colocamos el espectacular, hermoso Tissue paper, rosita de brillito Que me encanta Le quiero conseguir mi rosita clarito de mi negocio Vamos a ver También voy a hacerle unos stickers a esta bolsita Con mi logo Para que sepan de quién son Aquí ya vamos de caminito No miren mi blusecita de empty Que estoy sin gasolina Sí, estoy sin gasolina Pero aquí nos paramos como personas responsables A llenar el tanque Porque no podemos irnos sin llenar el tanque Aquí ya salimos de la gasolinera Feliz y contenta Porque está casi full No lleno Pero está casi full Ya salimos de mi pueblo Aquí estoy yo bien chula, bien bella Me sentía toda una diva Y me quise grabar para ustedes Este momento de karaoke siempre me da Así que les muestro un momentito De mi momento de karaoke Y aquí no sé dónde estaba Pero me sentía un poco perdida Porque de verdad que no sabía dónde estaba Pero llegamos al lugar Hicimos la estrega Mija que quería Starbucks Así que nos paramos un momentito A complacerla Y a comprarle su café preferido